¡Voy a ir con la lenda, la famosa bandera de Alonso! ¡Dónde fue y yo voy a estar! ¡Vamos a ganar! ¡Dónde jugué! ¡No voy a estar! ¡Vamos a ganar! ¡Voy a ir con esta banda! ¡Voy a ir con el plan! ¡No sólo somos lujas! ¡Porque tenemos huevos! ¡Esta banda es de olores! ¡Esta banda es de sentimientos! ¡Esta banda que sale por llorar! ¡No voy a estar en cabeza! ¡Oh, tiger! Olé, 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 olé... ¡Pivó, pivó! Olé, 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 olé... Víjó, pivó... Olé, 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 olé... ¡Víjó, pivó! Olé, 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 olé... ¡Víjó, pivó! ¡Esta banda es tan frágil de la noche! ¡Bien, carajo! 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 Yes, nanita! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! No va a ser siempre tu papá Vamos campeón, vamos a ganar Porque la huelga Vamos a ganar, no te lo ves Yo voy a estar, van a luchar ¡Traigan la copa! ¡Yo no te voy a solucionar! ¡Yo no te voy a solucionar! ¡Yo no te voy a solucionar! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡La Huerta Olímpica! ¡Sí, para los campeones! ¡Papá viste campeón! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Y dale, dale, rojo! ¡Y dale, dale, rojo! ¡Dale, rojo! ¡Y dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, rojo! ¡Dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, rojo! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale